Información lamentable, por cierto, estamos hablando de lo ocurrido en México con un terremoto de grandes dimensiones que trae recuerdos de otros años teniendo en cuenta la tragedia que ocurrió allá por los años 80 pero además la cantidad de víctimas ahora. Hay un roquense que se encuentra en México, con él, vía internet, vamos a comunicarnos para saber cuál es la sensación, cómo se vive en ese país esta nueva tragedia, más de 225 víctimas. Rubén, la gracia es periodista, además es colega, ha trabajado muchos años con nosotros y ahora se encuentra en México. Rubén, buenas tardes. ¿Qué tal, Carla? Muy buenas tardes. El gusto de saludarte a vos y a todos los que son negrinos, ¿cómo estás? Igualmente para nosotros sabemos que estás bien, eso es lo importante. La idea es consultar cómo está viviendo esta situación el país. Bueno, como seguramente habrán visto a través de las imágenes, momentos durísimos, los que se viven en estos días en México, bueno, con este sismo de 7.1 grados que se vivió ayer con epicentro en la zona de Puebla y que terminó afectando a grandes urbes como la Ciudad de México, como el Estado de Morelos, Guerrero. Tengamos en cuenta que este es el segundo sismo en dos semanas en México. El anterior se vivió en la zona de Chiapas y Oaxaca, por lo que todavía hay una situación delicadísima en aquellos sectores con cientos de miles de familias que han perdido su vivienda. Bueno, lo de ayer fue un sismo de una escala bastante menor, 7.1 grados en escala de Richter, pero que sin embargo, por la locación, porque, bueno, el epicentro fue en una gran urbe justamente, bueno, los daños son cuantiosos, son tremendos. Minuto a minuto vemos cómo está subiendo el número de víctimas fatales. Es, lamentablemente, hasta el momento confirmadas 222 personas fallecidas. Estamos hablando de que en el Estado de México son 12, 94 en la Ciudad de México, 4 en el Estado de Guerrero, 69 en Morelos, 43 en Puebla y uno en Oaxaca. Oaxaca, que vuelvo a repetir, ya había sido azotado hace muy poco tiempo por otro sismo. Son decenas de edificios los que se han derrumbado también y son muchos más los que están en peligro todavía del derrumbe y habrá que ver, seguramente después de semanas, cuál es el resultado final que deja este sismo porque imaginamos que son muchísimas viviendas y muchísimos edificios los que van a tener que ser demolidos. Eso iba a preguntarte, Rubén. Con la cantidad de edificios derrumbados y la gran cantidad de escombros, ¿todo hace suponer y sospechar que el número de víctimas se va a incrementar considerablemente? Lamentablemente sí, Carla. Están manejando por el momento estos 225 fallecidos confirmados, pero esto, lamentablemente, minuto a minuto va sumando víctimas. Estamos hablando que dentro de esas víctimas, bueno, no sé si habrán visto las imágenes de una escuela que se derrumbó en la que se confirmó que se hicieron 22 niños, 30 niños más desaparecidos que están siendo buscados. Y bueno, la misma situación se replica en distintos puntos de la ciudad. Imagínense que la ciudad de México de EFE prácticamente tres veces tiene el tamaño de la ciudad de Buenos Aires, una ciudad inmensa, que justamente en la jornada de ayer tuvo un simulacro, porque ayer se cumplían 32 años del último gran terremoto de 1985. Hubo un simulacro en el que participaron millones de personas. Horas después pasa esto. Bueno, también estamos hablando de una población que conoce, que sabe, que vive con este riesgo constantemente y que también sabe manejarse en muchos casos en situaciones de peligro como estas. Sí. Rubén, es muy interesante este dato que decís, ¿no? Que la gente está como preparada, pero si hacemos una comparación, porque no nos queda otra, ¿no? Por la cercanía en el tiempo de lo que ocurrió con el huracán, en este caso en Miami, un país de primer mundo donde están preparados y tienen mayor cantidad de recursos. Digo, la situación política y económica del país no es la ideal, ¿no? Para poder contener a todas estas familias, las consecuencias, ni hablar de recuperarse económicamente. Totalmente, Carla. Eso que marcás es muy cierto. Estamos hablando de que muchísimas, miles de familias quedan en la cárcel. Muchísimas familias pierden su hogar. Estamos hablando sobre todo de familias de bajos recursos porque los edificios, muchos de los que cayeron son edificios antiguos, edificios que habían sobrevivido al terremoto del 85. Hay series de edificios que, bueno, sobrevivieron y otros no, de planes de vivienda que sobrevivieron del terremoto del 85. Pero bueno, hoy muchísimos van a quedar inutilizados, hay mucho riesgo. Es impresionante, de todas maneras, y conmovedor ver la actitud de las personas, de la gente. Yo me comuniqué inmediatamente con un amigo que vive en México de este, en el centro. Él me decía, estamos bien, explotó el calefón de la casa, se rajaron las paredes, pero estoy bien y me voy a la calle a ayudar. Voy a ayudar a los vecinos. Y así miles de mexicanos espontáneamente salieron a las calles a ayudar, a dar una mano, a tratar de dar lo mejor. Y vemos también cómo, en este caso, las redes sociales están sirviendo muchísimo para la organización, personalidades, celebridades acá muy conocidas de México que, bueno, que utilizan sus cuentas para organizar también lo que es la ayuda, el rescate. La verdad que se viven horas muy tristes por todo lo que está pasando, por las cifras de fallecidos que estamos hablando, por lo que va a dejar esto, por las consecuencias sociales que va a dejar miles de personas en la calle. Yo les decía que hace muy poquito, hace poco más de una semana hubo otro terremoto en Chiapas, en la zona de Chiapas y Oaxaca. Bueno, en aquel sector, cerca de 80.000 personas en una localidad perdieron su vivienda, una localidad de 100.000 personas. Para que se den una idea, cerca de 80.000 personas perdieron su vivienda en esa localidad de 100.000 personas. Una ciudad como Roca. Una información que no trascendió esa. No, porque todavía se sabe muy poco de lo que pasa en el interior de un estado como Oaxaca o un estado como Chiapas, en donde también estamos hablando de una población que vive mayormente debajo de la línea de la pobreza. Y sabemos muy poco de esta ciudad. México tiene una densidad poblacional que para nosotros es gigantesca. México tiene más de 100 millones de habitantes. Tiene un tamaño relativamente igual al de la República Argentina. Sin embargo, Argentina tiene cerca de 44 millones de habitantes. Estamos hablando de más del doble. Bueno, esto habla de la densidad poblacional de muchísimos pueblos, ciudades, que luego del primer terremoto han quedado devastadas. Y hoy se vive una situación desde la salubridad, desde la seguridad, muy complicada. Eso también se está replicando ahora en grandes urbes como la Ciudad de México, donde, según palabras del propio presidente Enrique Peña Nieto, el 40% de la ciudad está sin seguridad. También se han dado casos de saqueos en algunos sectores de la ciudad. Pero estamos hablando de hechos mayormente aislados. Los esfuerzos, principalmente, los esfuerzos se abocan a tratar de sacar a las personas que todavía están debajo de los escombros, a tratar de salir adelante con esta situación. También hay empresas, hay una empresa muy grande de aquí, de Omnibus, que ha puesto a disposición pasajes gratis para médicos de cualquier punto del país que quieran viajar a México DF para dar una mano en estos momentos. Las empresas de telefonía han liberado internet y las llamadas para que las comunicaciones sean más fluidas y de esta manera también colaborar. Bueno, eso es algo de lo que se está viviendo y así muchísimas personas que están haciendo donaciones, empresas, el Estado por su parte, pero por supuesto, ante la magnitud de lo que fue este sismo, la ayuda parece que nunca alcanza. Nunca alcanza. Rubén, nuestro corazón está con México. Nos alegramos que estés bien vos y tu novia y todos tus conocidos. Muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo, un placer hablar con ustedes y nos mantenemos en contacto. Gracias. Nuestro colega, Rubén Lagraz, él se encuentra allí en México. Realmente los datos son desoladores. Más de 200 víctimas ahora. Una gran cantidad de edificios que se han derrumbado. Grupos de rescate de diferentes lugares hasta del mundo porque están llegando, están intentando dar con víctimas que pueden estar todavía bajo los escombros. Bueno, hay un país que está sufriendo y además hay la mirada puesta allí, ¿no? De diferentes lugares del mundo tratando de ayudar a esta gente, que es la segunda catástrofe ya en muy pocos días, en menos de 15 días. Gracias. Gracias.